La muerte de Benedicto XVI fue dada a conocer por una cuenta falsa de Twitter del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y Obispo de Limburgo. Una cuenta falsa de Twitter del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y Obispo de Limburgo, George Batzing, informó que hoy lunes 11 de julio murió a los 95 años de edad, el papa emérito de la Iglesia Católica, Benedicto XVI. Joseph Aloysius Ratzinger, su nombre original alemán, renunció como papa en 2013 con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Tras su renuncia, se celebró el conclave del que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice y tomó el nombre de Francisco. Luego los medios y periodistas confirmaron en Twitter que la noticia de la muerte de Benedicto 16 es falsa.